Vamos a empezar hablando sobre el sistema de admisión Consta solamente del filtro y el portafiltro Así que lo único que hace es que Al momento de entrar el aire pues va a purificarlo Porque en si el aire puede tener algunas partículas De polvo, tierra, arena, entre otras cosas Y pues este filtro va a ayudar que se purifique Entonces de esa manera pues Se va a mezclar aquí con el combustible Y va a entrar al motor Podemos tener diferentes tipos de filtros de aire Incluso algunos solamente son esponjas Pero yo no los recomendaría Porque esas esponjas dejan pasar partículas de polvo al motor Y el sistema de escape pues básicamente comienza Desde que la mezcla de aire y combustible es quemado en el motor Una vez que se quema pues va a salir por este ducto Y pues se va a producir sonido El sonido más fuerte es cuando sale el gas quemado A veces pensamos que el sonido más fuerte es en el momento de la explosión Pues cuando hay una explosión aquí dentro del motor Esas vibraciones, en si el sonido son vibraciones Son absorbidas por el cilindro mismo, la mayor parte Entonces lo que suena más es cuando esa presión sale expulsada por este ducto Entonces nosotros necesitamos reducir ese sonido ¿Cómo lo reducimos? Pues con el silenciador ¿Cómo es el funcionamiento exacto de estos silenciadores? Tiene un tubo interno que está perforado Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues por esos pequeños agujeros que tiene pues va a salir la vibración del aire En si es eso ¿No? El sonido es la vibración del aire así de simple Entonces por acá sale vibración del aire Y va a ser amortiguado por este relleno ¿No? Que normalmente es de fibra de vidrio Así que pues el aire va a estar por acá rebotando, volviendo así Y pues de esa manera se va a amortiguar el sonido O las vibraciones Podemos encontrar diferentes tipos de tubos de escape O la construcción de ellas ¿No? Por ejemplo aquí Pues la vibración se va a estar amortiguando Pues pasando por unas celdas Así que mientras pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por encima Pues de esa manera se va amortiguando esa vibración Y al final pues la motocicleta se vuelve un poco más silenciosa Pues del mismo modo aquí ¿No? Vemos que el flujo de aire pues va girando, va volviendo De otra vez girando, pasando por arriba Y en ese proceso pues se va reduciendo las vibraciones Y por ende se va reduciendo el sonido Desgastes y fallos Prácticamente aquí en el primero pues Aquí el desgaste es aquí La fibra de vidrio con el tiempo se va ensuciando y se va deteriorando Y otro desgaste es el mismo componente en sí ¿Por qué? Porque este silenciador está expuesto a vibraciones Entonces lo que pasa es que Pues va a llegar un momento que se va a calentar demasiado Y encima va a estar vibrando pues Va a haber algunas grietas ¿No? Que van a aparecer, se van a romper Pues se va a estar rompiendo Eso es lo que pasa con estos silenciadores o tubos de escape Pues se van agrietando con el tiempo Pues ¿Cuál es la falla que presenta? Pues la motocicleta se vuelve ruidosa Vamos a aprovechar ya que estamos hablando sobre Los gases de escape Para hablar sobre el EGR ¿Qué es el EGR? En sí esta es la abreviación de recirculación de gases de escape Lo que es en inglés Exogast Recirculation Pues son componentes que se encargan de reducir La temperatura y presión excesiva de la combustión De esa manera reducir el óxido de nitrógeno O el NOX Que son altamente contaminantes En sí esta es para reducir la contaminación Además tiene algunas ventajas para el motor A ver Pero ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuál es la ubicación del EGR? Porque este sistema no lo traen todas las motocicletas Solamente algunas ¿Cómo lo ubicamos? Pues está normalmente una de las puntas de la manguera Este es el EGR en sí Es la válvula principal Pues una punta está conectada al motor Este es el cable de la bujía Pues y otra Hay una manguera del EGR ¿Sí? Que va a estar conectada aquí al motor Esta es la válvula del EGR Y va a ver otra manguera que está conectado A la cámara de admisión ¿Sí? A la caja Al portafiltro Ahí va a estar conectado Muy bien Y aparte va a tener aquí una manguera de vacío Que va a estar conectado aquí Después del carburador ¿Sí? Aquí en la brida A ver cómo es el funcionamiento Acá tenemos una imagen Aquí está el motor Pues es esta manguera Este en sí es el tubo de escape Pues esto se va al escape Ya al silenciador Y hay una manguera que está conectado aquí A la válvula EGR Entonces ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando aceleramos Pues acá va a haber una manguera Que está conectada aquí al carburador Puede ser aquí mismo O puede ser también por aquí Va a haber otra manguera delgada Que va a estar conectada Entonces al producirse vacío en esa manguera Pues esta válvula se va a abrir Al abrirse Pues el gas quemado Va a volver nuevamente aquí A la admisión Entonces junto con Con el aire fresco ¿No? Que ingresa desde afuera Pues también se va a mezclar Con lo que ya había sido quemado ¿Sí? Con el gas quemado Eso va a provocar Que se reduzca la temperatura Del motor Pues ¿En qué ayuda eso? Pues eso va a ayudar A que no se produzca El NOX ¿Sí? Que es contaminante Aparte de eso Eso va a ayudar A que no se produzca La autocombustión Lo que pasa es que a veces El motor se calienta tanto Que va a empezar a encenderse solo Es decir Sin la necesidad De que haya una chispa En la bujía Pues va a Explotar aquí Entonces eso produce Una detonación ¿Sí? Puede provocar incluso sonidos muy fuertes En el motor Pues eso El eje R Ayuda a que no se produzca Ese tipo de situaciones Haberías Haberías y fallas En sí ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Si hay algún problema Es que este eje R Pues se va a quedar Bien abierto O bien cerrado Lo que pasa es que Como estos gases Ya han sido quemados Prácticamente van a tener Algunas partículas ¿No? De hollín Entonces lo que pasa es que Esto como tiene una válvula Pues se puede trancar ¿Sí? El movimiento De esa válvula Se puede trancar con el hollín Que va a ingresar por aquí Entonces bien se puede Quedar abierto O bien se puede Quedar cerrado Esas son Una de las cosas Que puede pasar ¿Cuáles son las fallas Que puede presentar Si se queda abierto? Pues si se queda abierto Todo este gas Va a estar pasando aquí Va a entrar al motor Y pues va a provocar Pérdida de potencia En el motor Porque va a estar entrando Demasiado ¿Y qué pasa si se queda cerrado? Pues si se queda cerrado Por acá ya no va A recircular ¿No? Los gases de escape Entonces va a provocar Que este motor Se caliente demasiado Y va a producir Detonaciones aquí Aparte Va a ser muy contaminante Porque va a producir El NOX ¿Sí? Así que Lo que es EGR Es muy importante Para que no pase Esas cosas En lo que son Electrónico Las motocicletas Que ya llevan Una eco Algunos pueden tener Aquí un sensor De posición De la válvula De esa forma Ese sensor Pues va a detectar Si Si se ha quedado Cerrado O abierto O está funcionando Adecuadamente Si se ha quedado Abierto Pues ese sensor Va a detectar Una avería Y pues si Si se puede escanear La motocicleta Pues nos va a arrojar Unos códigos De avería Pero Si es que no es Electrónico Pues hay que Detectarlo ¿No? Hay que Hay que probar La motocicleta Y saber si pierde fuerza Hay que hacer una serie De evaluaciones Y diagnósticos Muy bien Es todo Básicamente Lo que es Sistema de admisión Y escape Más lo que es Sistema EGR ¿No? Algo extra Pues en nuestro Próximo tema Vamos a hablar Sobre el sistema De lubricación Más lo que es